Gracias, estoy feliz y agradecido de tener la oportunidad de hablar aquí en esta conferencia y realmente quien, la persona que promovió o fue catalizador de estar hoy aquí, fue Juan Luis Cano, que nos invitó, no recuerdo cuándo, junio que ya fue, y en aquel momento yo le dije que no sabía si podría tener otras obligaciones, que no sabía si podría contar nada, pero que si en septiembre tenía alguna cosa, pues se lo diría. Realmente la cuestión era que estaba en un momento dudando cómo enfocar la parte computacional y algorítmica de la docencia en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña, que una asignatura que se llama Compresión de Datos e Imágenes, pero que realmente es una asignatura que convive en un ambiente de teoría de la señal y de proceso de la teoría de la señal. Entonces, como fui tomando decisiones y al final convergí en que me decidía por Python y ese era un poco el resultado. Como soy muy novicio, pues espero que seáis indulgentes con algo que es muy elemental, sobre todo comparado con la charla anterior, que ha sido realmente magnífica. Aquí está el resumen que mandé y simplemente deciros que lo importante es esto, algunos de los algoritmos utilizados en teoría de la señal e implementaciones en Python. A mí, como creo que en esta filosofía de lo que se llama reproducible research, aunque esto no es investigación reproducible, podéis encontrar tanto el PDF que estoy presentando como una carpeta con diversos ficheros .py en los cuales está todo lo que estoy diciendo. Bueno, el índice que seguiré de temas es este, Acuento del asesinato de Pitágoras, no sé si lo conocéis, esto es una novela que apareció, bueno, la tengo desde ayer, pero luego veréis por qué la he traído, no, no es este, es este, el asesinato de Pitágoras. Bueno, para hablar un poco de matemática pura, luego vendrá matemática aplicada, sombreros mexicanos captando vibraciones, hondículos de obesís, y luego un poco de filosofía de un mundo que yo creo que tiene un potencial enorme tanto teórico como computacional, que es la teoría de patrones en general, y un poco como ilustración, un divertimento de última hora sobre hojas de acacia, que son los árboles que hay en mi calle, y por tanto cogí una hoja y hemos intentado hacer algo, y un pequeño epílogo de conclusiones. Bueno, el asesinato de Pitágoras, esto es una página de La Vanguardia, es un periódico popular en Barcelona, y tiene una página de contra, la final, que es la que leemos todos, porque es donde se entrevista a una personalidad que ha visitado la ciudad o que ha escrito un libro, etc. Y en este caso fue Marcos Chicot, escritor, y el formato, y valga la teoría de patrones, el formato de toda la contra es el que tenéis aquí, primero se presenta el nombre, se dice su profesión, se le pregunta unas cosas, todo el mundo mira de contestar como puede, pero en fin, él a mí me emociona esto, no soy economista, psicólogo, y me dedico a escribir novelas. Yo creo que en el mundo de Python esto se entiende, de que uno sea multidisciplinar y está interesado por muchos temas. Pero además es que la novela de la cual habla, luego hay una especie de recuadro, que es una síntesis por parte del entrevistador, y luego está el resto de las preguntas. Y bueno, aquí también me emocionó ver aquí tanto el pentáculo como el, está escrito aquí, el tetráquis, algunos dicen tetráclis, pero en fin, que son patrones, digamos, en matemáticas, números y geometría, absolutamente ancestrales, y desde luego inaugurados por Pitágoras, además con un sentido místico que quizá hoy hemos perdido. Bueno, de esta persona, aquí simplemente he hecho un pequeño esquema, de que veáis que en el, para que veáis que aparecen los números, bueno, naturalmente el 1, el 2, el 3, el 4, son subfiguras curiosas, y esto lo ilustra muy bien en la novela, esto lo vi ayer noche, de que si en un pentágono, hacéis el pentágono estrellado, entonces el cociente AB dividido por PB, o sea, el grande por el siguiente, es igual a PB dividido por el siguiente, que es QB, y eso además es la famosa razón áurea, la divina proporción, que está aquí, y que Python nos da inmediatamente, si lo queremos aproximar hasta donde queramos. Bueno, está en la entrevista, esto es la parte del periodista, ¿no?, que escribe lo que él piensa, ¿no?, y esto ya lo leeréis, pero me di cuenta de que este hombre Chicot lo que había intentado es encontrar una manera plausible según la cual Pitágoras podía haber calculado el número pi, por cierto, que pi viene de perímetro, es la periferia que querían calcular en una circunferencia de diámetro 1. Entonces me dije, bueno, esto me puede ilustrar un poco, ver que Python, en términos de dibujos y de cálculo, pues puede funcionar bien. Aquí tenéis, por ejemplo, los polígonos, se basa, el método se basa en coger un cuadrado, que lo tenéis aquí, subdividir luego en 2 y tendréis un octógono, después otra vez en 2 y tendréis un polígono de 16 lados, y así sucesivamente. Cuanto más lados tengáis, más parecido será el polígono a la circunferencia. Una circunferencia de diámetro 1 tiene longitud pi, y por tanto la longitud de este polígono, que se puede calcular, pues nos dará una aproximación de pi, por defecto. Entonces aquí podéis encontrar el código en polígonos.pi, y me rehice los cálculos que él hacía a mi modo, y al final encontré esta fórmula, que la aproximación n más 1 al cuadrado es la n al cuadrado, más 2 elevado a 2n, por esto con esta raíz cuadrada, otra vez con el pi n cuadrado. Y lo puse a calcular, y aquí tenéis que el método, bueno, no está mal. Este método esencialmente es de Arquímedes, incluso los babilones lo conocían, pero este hombre lo redescubrió por sí solo, y yo creo que está muy bien. Y veis que, bueno, va dando cada vez alguna cifra más exacta, el valor más cifras decimales es este de aquí, y este valor, pues como es 33, quiere decir que ha usado un polígono de 2 elevado a 33 lados, que es este número de lados. Entonces, bueno, ya me picó la curiosidad, ¿cuál es la mejor fórmula que hay para calcular pi? Pues resulta que se descubrió hace poco, no hace muchos años, y la descubrió este Chudnowski, que estaba en IBM, creo, y, bueno, aquí le hago imprimir, dentro tenéis el código para calcularlo, y este, a cada paso avanza un número muy grande de cifras, 12, 14, ¿no? Figueroos bien que en cuatro pasos, for Jane, o sea, esos cuatro pasos nos dan ya hasta la última cifra aquí exacta, ¿no? Y la fórmula es esta, una fórmula un poco brutal, ¿no? Porque tenéis 6n factorial, aquí un n factorial cubo, 3n factorial, esta potencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues, como luego quizás si tenemos tiempo veremos, no hay ningún problema en Python. Y esta es una historia también curiosa, un poco para animar los ánimos que bien nos conviene a toda la gente que nos dedicamos a esos trabajos más o menos intelectuales, ¿no? Y es que hay una fórmula de un español, Jesús Guillera, es un zaragozano autodidacta, ya de mayor, y resulta que Antonio Córdoba, que es un catedrático de un autónomo de Madrid, que es, bueno, es una de nuestras autoridades en teoría de números, ecuaciones en derivadas parciales, etcétera, resulta que le llama nuestro Ramanujan español. Ramanujan era aquel célebre matemático que descubrió fórmulas sin demostración, ¿no? Simplemente porque tenía genio matemático. Pues la fórmula que... Tiene varias, esta es simplemente una de ellas, ¿no? Y tiene esta extraña fórmula que no hay cambios de signo como las otras, y es 32 dividido por pi cuadrado. Y, bueno, lo he puesto también como programarlo. Pasamos al mundo más aplicado. A mí, desde hace muchos años, la filosofía que me ha ayudado y guiado es algo que supongo que implícitamente nos utilizamos todos, que es que, bueno, a mí como matemático he puesto las matemáticas arriba, pero no tengo inconveniente en poner cualquiera de los otros, ¿eh? He puesto matemáticas arriba porque normalmente para entender algo de las matemáticas, sobre todo si es un poco complejo, ayuda muchísimo en comprender cómo se hace, qué algoritmos hay para calcular aquello, como por ejemplo pi, ¿no? Una cosa es conocer el concepto de pi, está clarísimo, ¿no? Es la longitud de la circunferencia del diámetro 1 y otra cosa es cómo se calcula, ¿vale? Entonces hay algoritmos y hemos visto unos cuantos. Esos algoritmos, si los programas, si los analizas, si analizar quiere decir programar y ver qué dan, pues es una espiral, digamos, virtuosa en la cual vas aprendiendo un poco de todo, ¿no? Y que te permiten explorar nuevas vías. Esto a mí me ayuda y creo que también ayuda en la docencia, ¿no? Porque intento planificar la docencia de manera que sí, esto tiene una importancia, pero si son ingenieros informáticos o lo que sea, pues yo lo que tengo que ayudar es que sean mejores ingenieros informáticos, no a que sean mejores matemáticos, ¿no? Y entonces, pues pongo mucho énfasis en esto y sobre todo en esto. Y efectivamente, luego se produce un pequeño milagro y es que gente que en principio no tiene, tiene poca motivación por las matemáticas, acaba haciendo cosas que ni ellos se creían al principio. Bien, aquí he puesto esta espiral en medio otro patrón porque hace dos años fui comisario de una exposición que se llama Imaginary y estaba en la academia, en la Real Academia de Ciencias aquí en Madrid y esta era para mí la figura más bonita que había en toda la exposición y además yo creo que ilustra bien el tema de un avance continuo, ¿no? No explico lo que es porque me llevaría tiempo. Bueno, entonces vayamos ya al tema de más de los patrones, ¿no? Los patrones se pueden aproximar desde dos puntos de vista. Yo empiezo con el punto de vista de abajo arriba que es buscar patrones elementales que te permitan explicar patrones más complicados. Aquí habéis visto que esto lo he preparado en colaboración con Gerard Roma que está en la APF. Él está en un grupo de Music Technology Group y hacen tecnología de la música, ¿no? Entonces la música ilustra bien este proceso de ir de patrones elementales a patrones más complejos porque una cosa son las notas musicales y los distintos símbolos que hay en los pentagramas y otra cosa es la quinta de Beethoven, ¿no? Pero se puede ir de patrones elementales a otros más complejos, ¿no? Y luego hay otra versión otra aproximación que es intentar ver los patrones las formas las pautas de todo tipo que hay en el mundo y que en todo lo que hacemos siempre las podéis ver pues qué tipo de lenguaje hay y desgraciadamente y por autoridades que luego comentaré no hay un lenguaje digamos aceptado universal ni siquiera se sabe bien cómo debiera ser sobre esos patrones, ¿no? Entonces empiezo por la parte más viable que son los patrones elementales y cómo no no empezar por la campana de Gauss que aquí tenéis la fórmula esta fórmula depende de la desviación y depende del del valor medio u pero normalmente nosotros necesitamos o sea normalmente interesa de que se vea el patrón de la campana de Gauss con u igual a 0 y ese igual a 1 y luego poder derivar a partir de aquí cualquier otra campana y en el caso de Python pues lo que habéis con una abstracción lambda entonces es muy fácil detener el patrón y propagarlo y aquí tenéis un dibujo hecho le llamo bueno la phi sub su y afortunadamente el matplotlib permite rotular bien en calidad matemática y tenéis lo que estoy diciendo que la bueno he representado una u igual a menos 2 y ese igual a 0 a 4 cuanto más pequeña es la s más puntiaguda es la campana u igual a menos 1 y ese igual a 0 a 7 y esta es la la estándar de acuerdo u igual a 0 y ese igual a 1 etc y esto bueno pues es agradable ver que en Python se puede hacer muy bien si uno pilla la derivada de la campana de Gauss que aquí es la azul es la phi la derivada es la verde phi prima y la segunda derivada cambiada de signo es esta función de aquí que es el sombrero mexicano por razones obvias alguien le llamó de esta manera ¿no? porque esto juega un papel importante en la teoría de la señal como veremos perdón el tema de examinar el código yo creo que para gente de Python es miráis los ficheros y entenderéis enseguida perfectamente todo lo que hacen entonces hay una cosa curiosa que si tengo un minuto al final la comentaré y luego pues esos sombreros lo mismo con una extracción lambda uno puede pasar del sombrero estándar a otros sombreros y aquí tenéis por ejemplo en colorado está el estándar no perdón el estándar es el azul u igual a 0 es igual a 1 y luego si aumentáis la s se va aplanando aplanando quiere decir estirarlo por 2 y en altura dividirlo por la raíz cuadrada de 2 ¿no? luego es que sería el verde ¿de acuerdo? y finalmente el rojo es estirarlo cuatro veces y comprimirlo raíz de 2 al cuadrado que es 2 que es lo que estáis viendo aquí de que el rojo es la mitad de alto que el azul ¿conserva el área? ¿el área es lo mismo? ¿la integral es lo mismo para el factor 2? sí esta es la razón de poner este factor raíz de 2 porque en el fondo lo que se quiere es que al hacer transformaciones se conserve la energía de la cual habrá bien luego y bueno otra otra de similar que es ahora al revés ¿no? comprimir la la estándar una compresión a la mitad y una compresión a una cuarta parte ¿ok? y bueno y bien rotulado etcétera hay también una cosa esto es un poco más técnico pero en fin probablemente la gente los ingenieros de una cierta edad esto lo sabían muy bien los más nuevos no lo sé que es el espectro de potencia del sombrero de la función sombrero que es hacer la transforma de Fourier y ver el módulo representar el módulo al cuadrado de la transforma de Fourier aquí la transforma de Fourier en frecuencia angular es 2pi omega 4 curiosamente pi aparece en todas partes y es una creo que está bien haber hablado de pi antes y uno se puede pedir se puede preguntar cómo es posible que este número tan abstracto resulte que lo aparezca en todas partes bueno es una de las maravillas de las matemáticas 2pi omega 4 por el elevado a menos omega cuadrado esta es la representación y bueno permite poner exactamente donde están los dos máximos etcétera bueno vayamos a cómo se captan las vibraciones aquí hay 2 o 3pi uno es el Morlets esto simplemente podía haber utilizado el sombrero mexicano pero he pensado que me iba bien de poner otra de estas funciones porque se descubrió hace unos 20 años en temas de sismología y de acústica que se puede aplicar también a visión bueno la función es lo de menos ellos encontraron una función que es una parte oscilante y una parte de caimiento exponencial entonces el decaimiento exponencial lo podéis ver si vais por yendo por las cimas es el decaimiento exponencial y luego la vibración es este coseno ¿de acuerdo? aproximadamente 5 aquí es 5 K es cerca a 1 etcétera entonces ahora ya estamos acostumbrados a que puedo tomar el patrón ordinario lo puedo expandir o lo puedo comprimir ¿de acuerdo? por tanto cuando uno tiene ese patrón de oscilación que está limitado en el tiempo y está limitado en frecuencia porque aquí solo hay una frecuencia bueno cuando se hace la transformación la exponencial también cuenta pero está limitado en frecuencia entonces esto nos permite una infinidad de patrones que es estirar o comprimir a nuestro antojo y por tanto ahora podemos utilizar esto para analizar funciones aquí se puede ver una función en negro no se ve muy bien probablemente pero en fin es una oscilación muy complicada y he superpuesto esa función de Morlet una estirada que es esta de aquí y otra comprimida y curiosamente yo no lo había buscado esto pero esto es chiripa que a veces pasa en la vida que la la función de Morlet comprimida va al unísono con la función que yo quería analizar ¿vale? en cambio esta de aquí no va al unísono porque como esto oscila lentamente la otra oscila mucho más y se anula lo de arriba con lo de abajo y entonces ahí es de esperar que esto contribuya muy poco y efectivamente lo que ocurre es que esto da prácticamente el valor máximo de coincidencia en esa parte de la gráfica y en cambio el otro da un valor prácticamente nulo bueno pues eso es el principio básico de la transformada de ondículas que es coger una ondícula esas funciones que oscilan un poquito en un intervalo limitado se llaman ondículas entonces coger una ondícula usarla como lupa a todas las escalas y en todas las posiciones calcular que valores me da y eso me da una cierta una cierta radiografía para llamarla de alguna manera de la función utilizando esta lupa o este microscopio y cuando uno hace esto a distintas escalas aquí tienes posiciones aquí tienes una función complicada y artificiosa precisamente para que haya muchas cosas y aquí tenéis lo que se llama el escalograma que es posición y escala pero en escala logarítmica es puesto por tanto esto es escalas resoluciones muy muy gran resolución poca resolución y entonces nos damos cuenta que en cada fila al mirar a una determinada resolución pues vemos que se altera que hay niveles de gris variables esto está puesto de manera que creo que es que el creo que es que el el blanco es digamos coincidencia pero en negativo de la función y el negro es coincidencia es decir cuanto más negro más coincidencia hay en esa escala y esa posición con la ondícula que en este caso resulta que aquí es el el sombrero fijaros bien que a escalas pequeñas todas estas formaciones que veis aquí apuntan a las singularidades de acuerdo que aquí esto es un sombrero invertido pues lo da esta posición de aquí que aquí hay una pedrea de movimiento pues se ve en esto de aquí y bueno esto sería como estudiar radiología interpretar la radiología o los digamos los como se llaman los cardiogramas etc pues se necesita una especialización aquí ocurre un poco igual dentro de las ondículas ha jugado un papel fundamental en teoría de la señal y en y en trabajos en teoría de la imagen las ondículas de Dovechis si me lo vais a me vais a permitir que os cuente un poquito como van porque aquí es donde Python a mí para mí es donde más se ha lucido ¿vale? ponéis unos números muy mágicos pero que tienen una explicación tomemos en decimales entonces se construyen hacéis una lista de matrices que la primera la primera matriz es la identidad de orden n n puede ser muy grande normalmente trabajamos con n igual a 10 o n minúscula igual a 10 o 11 12 ¿no? por tanto esto es una matriz la matriz de identidad ¿no? muy grande son los vectores base a esa dimensión y entonces construís recursivamente si ya tenéis las de nivel r menos 1 construís las de nivel r con esta fórmula ¿de acuerdo? o sea que se utilizan dado que hay 4 coeficientes por eso se llaman dovesís 4 se utiliza los anteriores 4 de los anteriores y se hace correr la j hasta el final y luego en este orden alfa 4 menos alfa 3 más alfa 2 menos alfa 1 son las ondículas de dovesís bueno pues una primera cosa que interesa en una clase que se da esto es poderlo representar de un modo civilizado y ver qué forma tienen aquí están representadas de las las uves que son las de escala de nivel 5 3 de nivel 5 y 3 de nivel 6 y aquí están las ondículas 3 de nivel 5 y 3 de nivel 6 esas ondículas son las que se usan para analizar los microscopios que se utilizan para analizar la señal y digo que mantener una lista de matrices muy grandes esas matrices la primera tiene n mayúscula por n mayúscula elementos la siguiente tiene n partido por 2 por n la siguiente tiene n partido por 4 por n etc por lo tanto es una cantidad de datos realmente importante y para que como se usa esto bueno pues si tenéis un vector que es la señal representado ya de manera digamos un muestreo de longitud n entonces podéis construir este vector que es el producto escalar de f por el de nivel r el de escala de nivel r por el mismo vector esto da un vector de longitud n mayúscula y análogamente una de r con las w bueno esto viene a ser una cosa como un promedio cada vez usando intervalos más grandes primero el primero es ningún intervalo la señal inicial después intervalos de longitud 2 4 8 etc y esto son las diferencias que aparecen para comparar la señal el a r menos 1 con el a r y el d r lo digo en un momento las condiciones son estas que el a 0 es la f el a r menos 1 es la r más de r y por tanto que la f es como este promedio de nivel r más la diferencia de nivel r r menos 1 hasta de 1 y esto de nuevo se puede representar fabulosamente en python y lo tenéis aquí he puesto a la izquierda tenéis las as de una una señal que me la la construí que fuera bueno una oscilación pero de alturas diferentes y entonces aquí podéis ver esto sería la 0 la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 10 como ya utilizáis un único intervalo para hacer promedio os sale un 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 encefalograma plano que es una constante muy pequeña pero no 0 y luego la reconstrucción es que esto más esto es esto 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 por tanto esto más todos estos es la señal inicial esto que ocurre cuando en internet cargáis una imagen a veces se va produciendo por etapas pues es esto es una reconstrucción de este tipo el caso de imágenes no lo trato hoy aquí pero las imágenes es hacer estas transformaciones en la matriz de la imagen primero todo por filas y luego todo por columnas e iterar las veces que uno quiera y los algoritmos funcionan perfectamente finalmente acerca de esto está que en lugar de utilizar esos vectores promedio y diferenciales se suele utilizar este vector que es solo los coeficientes de los productos escalares entonces tenéis el vector relevante es este vector que se le llama la tendencia de nivel R y las diferencias que son estos de aquí aquí fijaros bien que el vector baja de longitud es cada vez menos y la energía de un vector se define como la suma de cuadrados esto proviene sea de la energía cinética ¿no? el modelado o sea de la potencial de un muelle ¿no? y se le llama energía cinética en teoría de la imagen bueno pues se cumple que esto la energía de ese vector transformado es la energía y el uso de esto en compresión es que este vector de aquí con por ejemplo con las ondículas de Dovecís esto concentra prácticamente toda la energía toda la energía de F con lo cual esto lo vemos en la siguiente ¿no? si hacéis esto sería el A1 y el D1 esto el A2 el D2 y el D1 y cuatro veces ¿no? fijaros bien que aquí hasta este nivel esto es prácticamente cero por tanto si esto lo omitís y ponéis ceros y reconstruís la señal con esto obtendréis una aproximación suficientemente buena y de hecho aquí tenéis que a nivel 0,1 2 es 100% de energía dos decimales en el 3 es 99,99 y luego bueno va bajando un poquito y se deteriora aquí ya veis que hay una cola que ya tiene una cierta importancia ¿no? de nuevo todos los cálculos en Python es una maravilla la diferencia entre como ya se ha puesto mucho de manifiesto aquí entre los conceptos y el código es se lee directamente una cosa de la otra ¿no? bueno y vamos a los patrones generales esto no voy a insistir mucho quizá me he fijado mucho en este en este caso primero porque es un libro que estoy estudiando segundo porque David Manford recibió el premio BBVA de las fronteras del conocimiento este año de la versión de 2012 pero primera vez se dio a un matemático y David Manford que es emérito de Harvard y de Brown escribió con Agnès de Solnay escribió este libro y es realmente pues un paso hacia conseguir este lenguaje de la teoría de patrones pero yo le pregunto a la Real Sociedad de Másica Española me encargó que le hiciera una entrevista con ocasión de de darle el premio la entrevista la hemos mantenido entre julio y agosto ha contestado metódicamente a todas las preguntas que le dices y hay un artículo en el último boletín en la última gaceta de la Real Sociedad de Másica Española que podéis entrar si queréis y si no dentro de poco lo tendré en mi web o lo pondré aquí en el repositorio CONF para que lo tengáis porque le pregunté exactamente si él veía que era necesario hacer una continuación de esto en la cual hubiera ya indicios de cómo es esa teoría general de patrones y él dice no si lo tengo que escribir yo se ve que es un tema muy complicado está muy relacionado la teoría de patrones general con lo que está ocurriendo en la mente humana en los cerebros y de los animales porque resulta que cuando nosotros nos movemos por el mundo no somos conscientes de que estamos procesando infinitos patrones bueno una infinidad de patrones pero que los circuitos neuronales son tales que si esos patrones van confirmando las expectativas que tenemos no nos damos cuenta pero en el momento que en el entorno en el ambiente aparece algo distinto de lo que la predicción del mundo que tenemos cambia saltan las alarmas y entonces es cuando nos damos cuenta de que algo no lo habíamos entendido y viceversa hay patrones que si no te los han dicho antes no los ves nunca cuando te los dicen ah si ya lo veo esos dibujos en donde hay cosas ocultas etcétera bueno aquí yo no me voy a poner ahora a explicar esto lo tenéis escrito pero la parte importante de esos patrones generales es que normalmente la estructura del patrón es oculta o parcialmente oculta no son totalmente asequibles a la observación cuando observáis una hoja y la siguiente como veremos ahora tienen una estructura y tienen una estructura parecida y eso tiene que tener una razón la razón hoy en día la sabemos es bioquímica es la estructura biológica o celular de las plantas y todo el tema de cómo se reproducen y van creciendo etcétera eso es invisible directamente y lo único que vemos a nivel macroscópico es el formato de la hoja y análogamente tanto si habláramos de voz como de imagen como de lo que queráis siempre lo que nos interesa que es una observación la explicación suele ser estar un poco oculta y es necesario buscarla con los modelos bien modelar nuestras observaciones en parte estocásticamente y en parte de modo determinista determinista es la estructura digamos patrón y luego las variaciones estocásticas que toquen el modelo que se valida por medio de muestreos del modelo y la comparación de estas muestras con lo que realmente se observa en la realidad otro libro fundamental pero desgraciadamente es difícil de encontrar elementos de Elements of Pattern Theory aquí hay incluso código en MATLAB pero hecho en MATLAB un poco antiguo y la traducción a Python es coser y cantar como quien dice o sea que y lo estoy trabajando un poquito lo estamos trabajando este tema de lo que ocurre en el cerebro con los patrones esencialmente este modelo viene de la lingüística pero realmente quien le ha dado este carácter fundamental es Manford se tiene nuestra señal y esta señal deriva de un lado bueno aquí falta no está bien ¿no? de algún lado tenemos que llegar al modelo ¿no? y tenemos que hacer ajustes del modelo para ver si nos responde a la realidad y esto es un circuito de nuevo un circuito virtuoso en donde comparamos la estimación que ya tenemos que normalmente al empezar es un prior la comparamos mediante determinadas características que entre sacamos de F y Fm o de F la comparamos las dos y esto nos lleva al modelo y si esto nos satisface pues terminamos con este asunto y si no pues vía descendente alimentamos de nuevo esta estimación aquí y en el caso del cerebro hay un libro que no lo he puesto aquí pero que os recomiendo si tenéis interés en digamos en cómo modelar el proceso mental hay un libro que se llama On Intelligence de el autor se llama Hawking y allí explica un poco a nivel digamos de de neurología cómo van estos cómo podrían ir esos circuitos también puede ayudar mucho este Wolverineander tiene un libro reciente a cálculos of ideas lo tiene también en MATLAB este me hubiera gustado tenerlo ya todo programado en Python para hoy pero no he tenido tiempo a ver si hay una próxima ocasión y os puedo presentar todo esto en Python y mucho más porque yo creo que da mucho de sí el tema este libro es un clásico a quien tenga interés en la teoría de cosas que tengan que ver con la forma sobre crecimiento y forma y luego he citado este perdón sí J Python Calculus Computing with Functions and Structures que no es lo que parece o sea aquí los patrones son patrones digamos sintácticos y lo que hace es un libro muy interesante por otra parte estamos lo hemos utilizado con Jordi en un artículo que estamos terminando que por fin se ha conseguido una evolución es una aproximación lo que diré una aproximación mediante una derivación del cálculo lambda del cálculo funcional puro que permite dar cuenta de todos los paradigmas mayores de la computación funcional orientada a objetos bases de datos etcétera y esto a nivel teórico a mí en particular me interesa mucho porque quiere decir que quizá incluso podría inspirar a Python en algún momento dado que Python es consistente con esto en cierta manera bueno las hojas aquí me entretuve en coger una hoja de acacia de mi calle me hice los dibujos para ver más o menos cómo iba fijaros bien que el perfil el perfil reproduce como los foliolos ¿no? y al dibujarlo puedes comprobar con directamente con los sentidos que efectivamente para pasar de un foliolo a los demás haces transformaciones elementales quizá un escalado en longitud y en anchura y efectivamente y un ajuste pequeño que es la variación estocástica y entonces con esto pues lo pude dibujar rapidísimamente ¿no? me hice una foto la puse en un dibujador fui haciendo puntos y salió esto ¿no? bueno entonces esto ha sido la base para este divertimento hoja de acacia esto es el foliolo un modelo del foliolo muy rudimentario y dejarlos caer de manera que cubran estocásticamente el plano o sea se escogen aleatoriamente puntos en el plano y sale esto cada vez que vuelves a correr el programa te sale otra otro otoño ¿eh? y este simplemente para ver las variaciones que uno puede hacer caer la hoja y que se disperse con una distribución normal ¿no? por tanto por eso quedan más concentradas en el medio y esto es un poco una esta hoja no es la real porque hay menos foliolos ni es los parámetros son correctos pero para ver un poco lo que es pues yo creo que ya ya está claro ¿no? en particular ver que hay la hoja ¿cómo se compara la hoja escalada a nivel de toda la hoja ¿no? el foliolo escalado a nivel de toda la hoja con la hoja ¿no? bueno y aquí ¿cuánto tiempo me queda? entonces lo que voy a hacer es ilustrar un poquito algunas partes de los códigos que a mí me han gustado más que me han entusiasmado más ¿no? al hacerlos bueno tengo que decir que yo empecé utilizando esta esto lo hicieron unos estudiantes holandeses se llama Python y como al ser estudiantes del nivel de los que yo tengo los que estoy enseñando me pareció excelente de tener un entorno de Python que lo habían hecho unos estudiantes que ellos podrían haber hecho lo mismo ¿no? y aquí bueno tengo a ver en este puesto sombreros sombreros A sombreros B etc ¿no? no se ve los nombres pero en fin vamos a ver por ejemplo el el dobesis base que es como se hace este la lista aquella de matrices ¿no? es simplemente esta función estas dos funciones que tenéis aquí porque esto es sensible también al al entorno ahora he perdido esto un momento bueno no se deja subir ya se ve esto es la D4 de D2B64 que calcula las V las de escala ¿no? tomamos la longitud de V no perdón esto construye a partir de las R menos 1 las R por tanto toma una matriz V que representa los vectores de nivel R y construyelos del nivel siguiente entonces para no tener que tomar la longitud por razones de los cuatro coeficientes que hay en el alfa 1 alfa 2 alfa 3 alfa 4 hay que añadir las dos primeras filas de la matriz de V al final porque se utilizan en el último paso entonces esto es Vstack la V con la V02 aquí está la fórmula que hemos utilizado que he dicho alfa 1 por el V0 o sea V0 es el primer vector el lugar cero ¿no? de la matriz de la primera fila ¿no? de la matriz segunda tercera cuarta empezando por cero ¿no? y ahora para hacer los siguientes para J en el recorrido que va de 1 a N partido por 2 menos 1 hay que actualizar o sea recalculo la fila que toca y la acumulo verticalmente a la X finalmente retorno a la X y la W es exactamente lo mismo pero utilizando el alfa 4 menos alfa 3 más alfa 2 menos alfa 1 bueno y si queremos hacerlo correr pues lo hacemos correr run file aquí tendré que buscar vale aquí está ¿no? salen dos figuras que son las que habéis visto pero bueno las rescale horizontalmente para que fuera más parecido a a a como era la la función inicial ¿de acuerdo? bueno rápido y es realmente está muy bien luego ¿qué más puedo? este por ejemplo la compresión en esta compresión bueno redefino D4V D4W entonces cojo la el primer el primer elemento de toda la lista que es NPI N y entonces voy a calcular esto en A y en B una de las cosas que me gustan de Python es que puedes hacer esto les pregunto a los estudiantes ¿qué os parece que pasará con esto? que se romperá el asunto y no, no funciona bien que es en matemáticas es lo que hacemos con el elemento A igual a B igual a no sé qué ¿no? pues entonces este for calcula todo con una una abstracción lambda para la función y se utiliza para definir esa combinación en donde estaba el producto escalar de F por V V y sumar pues le llamo proyección de F sobre V y es esto está claro que esto es hay que hacer empezar con un vector de ceros e irle sumando los distintos los distintos términos y los coeficientes si solo queremos los coeficientes que es lo que interviene en la otra tipo de transformación está aquí la función vale entonces ya dicho todo esto pasemos a a las conclusiones bueno esto como es repetir tantas las cosas los que son más machacar lo mismo no lo digo bueno fácil de aprender al menos los rudimentos para poder funcionar luego más adelante yo no sé suficiente para poder opinar pero me imagino que bueno hasta donde he llegado no me ha no me ha no he encontrado ninguna frustración esencial en ningún momento y para mí esto es importante facilitar el trabajo del laboratorio la resolución de problemas y la presentación de los resultados de modo fácil de evaluar para mí un estudiante lo mismo de un laboratorio me manda el último me mandó 13 ficheros spy bueno a mí me cuesta poco los cargo los miro los ejecuto y le doy le doy respuesta online es decir eso podrías mejorar aquí podrías mejorar allí eso es bueno me preguntaron ¿y por qué no nos enseñan python? bueno buena pregunta yo en mi universidad ahora ya hace tiempo que hay un movimiento para el software libre y si puedo en cualquier foro pues os digo que abogaré por un entorno en el cual python juega un papel fundamental también octave yo en una encuesta que me hicieron hace poco del ICE les dije que yo usaba python y octave y que si querían darme cursos que me los dieran de lo que yo no tenía que eran los manipuladores de demostración los theory improvers y no me contestaron que es lo que me interesaría hoy bueno facilita la presentación de ejemplos y las correspondientes ilustraciones para explicar los conceptos teóricos por tanto la espiral de los tres de los tres vértices yo creo que promueve un espíritu indagador y creativo y lo más importante lo más importante que quizá me ha ocurrido toda la vida pero ahora me ocurre mucho más aprender de los alumnos porque al final te resuelven los problemas cada uno a su modo y dices caramba que bien lo ha hecho este se ha creado su propia librería la ha documentado y esa librería te la carga y entonces podría haber utilizado ejemplos de ellos y seguramente hubieran sido mejores que los míos pero hoy no lo he hecho algún día lo haré y es una buena plataforma esto era una condición para mí previa a la elección una buena plataforma para la investigación en matemáticas y en ingeniería matemática estoy en un grupo que se dedica a la es un poco quizá un poco no sé inteligencia computacional en para el análisis de la imagen biomédica pero es un lugar donde creo que hemos avanzado un poquito y descubrimos una cosa en las radiografías de ICTUS descubrimos que aparecieron unas singularidades respecto del primer modelo de cálculo que teníamos para descubrir qué zonas estaban afectadas por el ICTUS entonces el radiólogo nos dijo no esto esto es un pequeño infarto antiguo que está enquistado aquí y bueno pues detectar esa forma que es una cosa algo más oscura que el entorno del tejido cerebral que tiene una forma irregular pero en fin que se puede de alguna manera modelizar pues yo creo que esto es el siguiente paso que vamos a hacer utilizar las ondículas apropiadas para detectar aquella aquel infarto antiguo quitarlo de en medio y calcular si hay infarto o no respecto a la zona simétrica utilizando lo que queda muchas gracias aplausos de la hora buenas de la hora porque me ha parecido muy interesante yo he trabajado un poquito con el tratamiento de señal muy poquito y bueno me gusta mucho que utilicéis de forma casi directa usando NumPy Python, pero mi pregunta es porque tengo entendido que para análisis de señales no de imágenes, de imágenes creo que sí que hay alguna librería interesante. Sí, PIL por ejemplo yo utilizaré PIL esta semana que viene, empiezo con la parte de imágenes, esto ha sido todo hasta ahora de dimensión 1 para familiarizarse con los conceptos y empiezo la semana que viene con el tratamiento de imágenes, ya tengo decidido que voy a utilizar PIL el único problema que tiene es que PIL no funciona en 3.3, pero bueno estoy utilizando el Canopy y me va bien, y por tanto no hay problema. Espera, es que quizá no he terminado, un segundo, perdón Entonces, ayer lo mencionó, que hay un punto signal, ¿no? Pero este punto signal no hace lo que yo quiero que haga que es ver cómo van las cosas desde el principio, ¿no? Entonces que me den a mí, es lo de siempre, ¿no? Si yo necesito un vehículo para ir de un lado a otro no me voy a fijar ni en la termodinámica ni en el motor pero si yo quiero saber mecánica pues quiero cacharrear, es la palabra que me encantó aquí de ¿no? Sí, sí Bueno PIL es un for the PIL ¿Cómo? PIL, ah, esto lo tengo que mirar porque yo voy improvisando sobre la marcha que es lo que utilizo y la verdad es que documentarse es también un problema hoy en día, ¿no? Entonces, como soy muy nuevo en el asunto pues PIL lo miraré enseguida si va en 3.3 me encantará Pero esto ya es más compleja Sí, sí La tengo también en Python tengo el libro Y luego hay otra vez una Psykit Image ¿Cómo? Es Psykit Imagen que también te utiliza el algoritmo Bueno, esto lo utilizaré en el tratamiento de la imagen Pero de nuevo yo insisto en que si no me hace falta me moveré a este nivel elemental en el cual puedan ver que la imagen es una matriz y verla que le aplican por filas y sale esto que luego le aplican por columnas y sale esto ¿no? Que esto se puede hacer con filtros o no filtros o sea, ver realmente los entresijos del asunto, ¿no? Y no darles una solución precocinada Es una de las razones por las cuales me he diferenciado de mis colegas que usan Sage y usan MATLAB Yo creo que a un alumno que es una persona es un máster internacional de ingeniería informática ¿no? Ponerle Sage de entrada hay un overhead de tiempo de instalarlo de explicarles cómo va de qué librería que a mí me parece que no es productivo es lo mismo que decía ayer Jordi con el no sé en qué foro de hacer C++ en primero cuando podrías hacer Python ¿no? Pues no y a mí me parece que Sage es muy bueno para la investigación es muy bueno para la innovación de poner nuevos paquetes como también se demostró ayer ¿no? Pero a mí me parece que como herramienta como caja de herramientas que llevas a clase para resolver el asunto docente no me parece me parece más apropiado lo que he hecho para allá y esas otras librerías pues fantástico de hecho si luego me las dices me pongo tomo la lista le doy la libretita ¿eh? Hombre, yo uso Sage y compañeros míos usaron Sage ayer para algo nosotros casi no nos hemos usado en el máster y te digo que tenemos esa elección o sea, con Sage tú puedes utilizar la artillería pesada pero tienes de hecho también grabación hay algunas funciones por ejemplo como te dices para trabajar con filas y se ve lo que haces sin tener que estar o sea, que puedes elegir he visto compañeros que han trabajado más abstractos más incluso espacios vectoriales y compañeros que lo hacen la más pena sí, sí, yo esto lo sé y aquí tengo compañeros de Madrid que hace tiempo que están con Sage por ejemplo bueno, y otra gente en Vigo, Botana o este, ¿cómo se llama? Recio en Santander y aquí está bueno, no recuerdo el nombre pero una persona que hace tiempo que se diga esto tiene un artículo en la Gaceta también de introducción a Sage entonces es verdad pero yo tomé una opción para este año que es ¿no? intentar cacharrear desde abajo sí, sí, que sí es que no no es excluyente para nada lo que digo sobre Sage y yo utilizo Sage lo tengo y lo utilizo pero me parece que en este caso pues tomé esta opción y yo he aprendido más y creo que mis alumnos se lo están pasando bien como yo no había una interacción tan grande de recepción de materiales y de intervención en clase pues no lo había tenido antes y es el milagro de obligarles a hacer laboratorios obligarles no, no, no o sea si no vienes al laboratorio pues te voy a descontar un una fracción al final porque el laboratorio es fundamental entonces efectivamente se van enrollando y algo que al principio no les parecía quizá muy atractivo al final yo creo que les ha acabado gustando de hecho había una chica griega que estaba flotando y al final se ha quedado o sea que bueno pues muchas gracias porque nos cuesta gracias 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 gracias